Tendencioso 25, así es, llevamos más de 55 semanas que inició esta cuarentena y nosotros seguimos analizando las tendencias semanales que hay en el mundo del internet. Empezamos tendencias de la cuarentena del 1 al 30 y decidimos cambiar el nombre porque fue una sección de que dijimos se va a acabar la cuarentena y vamos a seguir subiendo tendencias y le pusimos tendencioso. Así que sin más por el momento, comenzamos. Los separadores viales, así es, estos separadores viales dan de que hablar en el estado de Puebla, México, sí, porque pues muchos se tropezaban, incluso hacían memes porque esto era muy común que mucha gente pues cuando los esquivaban o no los veían pues se caían al final de cuentas y obviamente fueron de que hablar en el mundo de las redes sociales. Y hablado de las redes sociales, bueno, la semana pasada se hizo un apoyo masivo, sí, muchos usuarios de YouTube le dieron suscribir a un canal de un niño, sí, que padece cáncer cerebral. Su canal Tommy11, él es un niño de 11 años que aspira a tener un gran sueño que es ser un buen YouTuber y subir contenido. Obviamente, pues el mundo del YouTube, todo el mundo se suscribió, incluso en menos de 10 horas había superado el millón de suscriptores. Bueno, hay que decir que ahora en este día lunes 12 de abril del 2021, hay una señora que tiene un canal de cocina llamado Cocinando con Infa, sí, esta señora te pide que te suscribas a su canal ya que ha bajado mucho sus vistas y ya muchos ya no pues veían sus videos. Y obviamente, pues pide por favor que la ayuden a que ella nuevamente tenga vistas y suscriptores, entonces pide a la gente que de corazón la ayuden. Así que ve a suscribirte a su canal que está cerca de llegar al millón de suscriptores. Bueno, de acuerdo de que semanas pasadas hablamos de una tendencia que fue muy viral, sí, que fue el niño del Oxxo, bueno, ahora es el niño Burger King y ahora está pues promocionando esta cadena de hamburguesas. Oxxo le prohibió a este niño y a Daniel Morales seguir grabándose dentro del Oxxo si no lo demandarían. Bueno, a pesar de esto, pues tuvieron pues la suerte de que la cadena de Burger King les dijeran que Burger King Costa Rica, pues promocionaron sus productos. Ellos grabaron en una sucursal de Tijuana y obviamente el niño Burger King ahora se le conoce, pues sigue dando de que hablar más con su frase. Así que sigue esta gran tendencia de este niño junto a su amigo Daniel Morales. Serenata termina mal, la abuela youtuber, sí, la abuela videos, una youtuber colombiana, pues se le hace un video viral donde ella está viendo de que llegan unos mariachis y dice ¿A quién le van a traer mariachis? No, pues a una chava de allá arriba de un departamento, dice, ay qué bonito y demás, pero cuando el chavo le va a cantar la muchacha está en una escena comprometedora Y obviamente el muchacho cae de batido porque la muchacha estaba haciendo el delicioso y decirte que fue actuado para el canal de la abuela videos. Aifa, sí, este aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pues fue tendencia por el logotipo que le hacen. Bueno, así que pues ha sido tendencia aquí en México su logotipo. Bueno, ahora hablar de fútbol, sí, qué pasó en cuestión de fútbol, Cruz Azul sigue ganando. Ya es habitual que hablemos de Cruz Azul en nuestros videos de tendencias porque Cruz Azul sigue ganando y enfrenta a las águilas de la América. El duro examen que tienen, vamos a ver si Cruz Azul logra 13 victorias al hilo o el América le corta esa racha. ¿Qué tendencia fue tu favorita? Suscríbete a Tommy11, también pues a Cocinando con Infa y coméntame cuál fue tu tendencia favorita. Suscríbete a este canal, me ayudaría mucho. Soy Daniel Velázquez Celoso y nos vemos hasta el siguiente video. Gracias por ver el video.